Me cansa tener que repetirlo porque me cansa que un partido político sea tan irresponsable para decir que ahora que están bajando el número de ingresos en los hospitales, pero todavía con una presión sanitaria por las nubes y con un índice de contagio, el segundo más alto de toda España, tengamos que mitigar o flexibilizar las medidas. Por favor, nos están avisando los científicos de que las cepas británicas y sudafricanas están aquí. Es ninguna broma. A mí me gustaría también que alguien del Partido Popular dijera eso delante de un sanitario o de una sanitaria, a ver qué le parece a esta gente que está doblando turnos y jugándose la vida sin poder ver a sus propias familias cuando llegan a casa porque tienen miedo de poder contagiarles porque el hospital está hasta arriba. Hombre, hay que ser un poco empático también y el discurso desde la oposición es muy fácil y se puede decir cualquier barbaridad que no pasa nada, pero la responsabilidad de los partidos que gobernamos está con la ciudadanía, está con los profesionales sanitarios y aunque tengamos, es verdad, que tener medidas muy duras y tenemos que ser empáticos con esos empresarios o empresarias, con esos hosteleros o hosteleras, también con el comercio local que va a tener más de 10 millones de ayudas en los próximos meses que están contempladas en esos presupuestos, nadie se va a quedar atrás en el gobierno del Botanic, pues hombre, yo creo que necesitamos también una oposición que sea, en fin, que tenga un poco de conciencia y dos dedos de frente a la hora de afrontar esto. Yo creo que el Partido Popular lo venía haciendo bien en los últimos meses y ahora se ha vuelto a sumar a esa ola de ciudadanos, de insultar y de desacreditar cualquier medida que realmente a mí me indigna como ciudadana, además de como política, de verdad. Así que hemos visto.